Buenas pues aquí estoy otra vez después de tener un problema con el emulador pues estoy estoy aquí recomendando la partida pero bueno como ya sé lo que hay que hacer esto ya lo vimos antes como ya sé lo que voy a hacer pues voy a ir rápido entonces a ver tenemos que equiparnos aquí la granada pues aquí va mierda he equivocado no hace falta lanzarla exactamente aquí y ahora que ya sé que aquí había un ítem importante escondido pues lo voy a coger y así puedo coger el ítem y no tener que usar dos granadas y ahora ya no necesito así que no necesito y bueno pues como habéis visto estoy jugando en un emulador y ¿por qué un emulador? porque yo tengo el original español en la versión especial y claro yo tengo el español y bueno como sabéis yo vivo en Japón y tengo una play 3 japonesa que es la que utilizo para para jugar a los juegos de play 1 y en realidad de play 2 porque también es una que tiene compatibilidad casi total con play 2 pero claro no es un juego para el que no funciona en la máquina japonesa así que así que la única manera que tengo de jugarlo es con el emulador porque obviamente no es de Fion Free es de Fion Free play 3 pero no play 2 ni play 1 así que la única manera de probarlo y capturar este vídeo es con usando un emulador en realidad tengo también la versión japonesa porque la tengo en un pack que venía en todos los juegos para play 3 pero pues parece mucha gracia jugarlo en castellano porque es la versión que yo jugué en su tiempo y creo que es... había por aquí una pistola es verdad que voy a cogerlo primero creo que es... no sé la versión que todo el mundo recuerda en toda la zona en España como mínimo es digamos un juego histórico incluso tan histórico que incluso el propio Koji uy... el propio vídeo Koji me lo ha llegado a mencionar como que él sabe que este juego fue un hito digamos hay una pistola en arreglado ahí no puedo entrar en ese pasaje ¿dónde estaba la pistola? bueno como podéis ver he vuelto a dejar pasar un día o así entre... o sea unos días o bien entre un juego y otro y ya no me acuerdo que... uy 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 sé que había una pistola pero la llevo encima ¿dónde estaba la pistola? vamos a ver si llevo la socón vale, lo que había eran balas no olvides actualmente este muy mal el fin bueno pues lo primero es ir al ascensor, voy a dejar de dar vueltas por aquí a ver si tengo tiempo de llamarlo pero me he quedado atascado porque no sabía como tirar ruble como no te sale nada contextual como es costumbre ahora pues no sabía como llamarlo y me he quedado atascado ahí vale, vámonos uy, espera, tengo pulsado ahora sí vamos, vamos, rápido uff no sé si es el supernador que tengo que ir pero bueno estamos acostumbrados a que si te acercas a algo que puedes interactuar pues directamente te sale una opción que te diga cómo interactuar como aquí no salía nada pues me he quedado atascado típicos de novia me desgear, cajas o bloques uy, ¿qué es esto? ¿qué? no me acuerdo de esto de que trampa más cinta, ¿no? en fin que trampa más cinta vamos a ver no recuerdo, a ver, pero vamos a hablar a... vamos a llamar al coronel aquí que nos diga si estoy bien o no sí, 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 sí esto ya lo vi el otro día nada creo que no me va a decir nada, así que bueno, que es la zona donde usaban el T4 pues nada vamos a ver vamos a ver aquí creo que es la zona donde usaban el T4 en fin, mira ese está abierto aquí que hay aquí hay balas por la pistola y lo puedo esconder dentro en este juego no te puedo esconder dentro no es algo que a partir del 2 recuerdo que de esconderte dentro era lo más típico yo creo que no quiero entrar pero por si acaso me voy a entrar por aquí que se vaya a este y bueno como no hay nada más abierto por aquí creo que mire a la otra planta al B1 y a ver si ahí puede hacer algo vamos por otro caminito es cierto que aunque este ahorra la complejidad de manejar la cámara, se hace un poco más complicado de esto porque no puedes no tienes la misma libertad de movimientos que tienes otros peces allí, no de subirte es lo mejor irte debajo de muchos sitios esconderte en muchos sitios que luego más adelante sí que podrás pero bueno, como los enemigos también tienen un campo de visión reducido que prácticamente siempre lo tienes a la vista en el mapa a ver supongo que es aquí donde debe ir ahora sí, será aquí vamos a ver allá vamos supongo que es esa cosa verde rara que están viviendose ahí con mucho cuidado con mucho cuidado por aquí no me acuerdo con esto es cerrado me falta una tarjeta de nivel 1 ahí está vamos a ver ahora le he cogido el truco a la escalera vale, ya me acuerdo de esa zona ahora escribamos por aquí arriba y vamos a aprender después del día si me recuerdo mal que ya es cuando se puso a complicar vamos a ver vamos a ver si es por aquí está todo muy oscuro la verdad no para que el cerdo fuera tan oscuro si es que es el de que el emulador no tiene contraste tan bien hecho pero aquí no me estoy separado imagino aquí vamos a ver que dicen si eso agacharse no creo porque ya había agachado pero bueno supongo que tengo que ponerme en primera persona y ya está me han puesto solo no he hecho nada o sea le he dado al botón de primera persona pero estoy seguro si se ha hecho algo esta mítica escena ¿Quién? ¿Quién es? he venido a salvarle usted es el jefe de ARPA Donald Anderson ¿no? ha venido a rescatarme ¿para quién trabaja? soy el peón que han enviado aquí para salvarle el pellejo así es verdad usted no parece uno de ellos en ese caso sáqueme de aquí enseguida tranquilo no se preocupe primero quiero información sobre los terroristas ¿los terroristas? ¿de verdad cree que son capaces de lanzar un arma nuclear? ¿de qué me está hablando? blando blando los terroristas están amenazando la casa blanca dicen que en caso de no aceptar sus exigencias lanzarán un arma nuclear santo dios es posible es posible sí creo que pueden lanzarla ¿cómo piensan lanzarla? pensaba que este lugar era solo para guardar cabezas nucleares desarmadas y no deberían tener acceso a un misil lo que voy a decirle ahora es información secreta ¿entiende? estábamos haciendo maniobras con un nuevo tipo de arma experimental un arma que cambiará el mundo ¿qué? un arma capaz de lanzar un ataque nuclear desde cualquier lugar en la faz de la tierra un tanque andante con capacidad nuclear Metal Gear no es posible ¿lo sabía? Metal Gear es uno de los proyectos negros más secretos ¿cómo pudo enterarse? nos llegó alguna noticia en el pasado o sea que esta era la razón de que estuviese en este lugar porque si no habría venido a este lugar tan desolado creía que el proyecto Metal Gear se había abandonado al contrario se ha convertido en un enorme proyecto conjunto entre Armstead y nosotros vamos a usar este ejercicio como datos en bruto y luego iniciaremos la producción en masa si no hubiera sido por la revolución ¿revolución? Rex ha caído en manos de los terroristas ¿Rex? Metal Gear Rex nombre clave para el nuevo prototipo Metal Gear seguramente ya han acabado de armar la cabeza nuclear que piensan usar con Rex son profesionales y todos tienen experiencia en manejar y montar todo tipo de armas ¡eh! cállate de una vez, de una vez, de una vez, vez creía que todas las cabezas nucleares estaban provistas de dispositivos de seguridad de algún código de seguridad que había que marcar ¿se refiere al PAL? sí, claro que existe un PAL y es necesario introducir dos contraseñas distintas para poder lanzar el artefacto ¿existen dos contraseñas? sí Baker conoce una y yo la otra ¿Baker? ¿el presidente de Armstead? exacto los dos tenemos que introducir la contraseña o no hay lanzamiento pero descubrieron mi contraseña confesó Psicomantis puede leer en las mentes sin resistencia ¿Psicomantis? uno de los miembros de Foxhound tiene poderes psíquicos maldita sea y no tardarán en descubrir la de Baker también si descubren la contraseña de Baker sí podrán lanzar el arma nuclear cuando quieran pero existe una forma para impedirlo ¿cuál? las llaves fueron diseñadas por Armstead los creadores del sistema como mecanismo de anulación incluso sin contraseña se pueden insertar las llaves y activar el bloqueo de seguridad ¿y si lo hiciese? sí impediría el lanzamiento esa llave ¿y dónde están las llaves? Baker debería tenerlas escuche necesita tres llaves existen tres ranuras distintas para introducirlas y tiene que insertar una llave en cada una de ellas ok tres llaves ¿sabe dónde pueden tener preso a Baker? en algún lugar del sótano del segundo piso ¿sótano del segundo piso? le oí decir al vigilante que lo trasladaron a un área que tiene un gran atasco electrónico ¿tiene alguna pista más? sí cerraron con cemento las entradas pero no tuvieron tiempo para pintarlas ¿por qué no busca aquellas áreas cuyos muros tienen un color diferente? venga, coja esto es mi carden abre las puertas de seguridad nivel 1 es una tarjeta RAD funciona junto al campo electrónico de su propio cuerpo red de área personal transmite datos usando las sales de su cuerpo como medio de transmisión al acercarse al dispositivo de seguridad de la puerta leerá los datos almacenados en la tarjeta y las puertas se abrirán automáticamente bien ok ahora pienso sacarle de aquí un momento ¿qué pasa? ¿ha oído hablar de otro modo para desarmar el PAL? ¿a sus jefes o a cualquier otro? no ¿está seguro de no haber oído nada? le digo que no ¿y la Casa Blanca piensa aceptar las exigencias de los terroristas? ese es su problema no tiene nada que ver con mis órdenes ¿y qué me dice del pentágono? ¿el pentágono? ¿qué le pasa? ¿por qué? es qué ocurre eh... ¿qué está pasando? realmente la historia se empieza a liar ya bastante Muerto. Muerto. Naomi, el jefe. ¿Qué ha pasado? No, no lo sé. Parecía un ataque al corazón, pero... ¿Un ataque al corazón? No. Coronel, ¿me está ocultando alguna cosa? En absoluto, Snake. Debe entenderlo. Esta operación es nivel de seguridad rojo. Se necesita la autorización más alta de seguridad para acceder a todo el archivo. Quiere que crea que usted está en mando de esta operación, pero no tiene acceso completo al archivo. No, le avisé. El ministro de Defensa tiene el control operativo. Yo solo estoy aquí para apoyarle. Snake, no tenemos tiempo para discutir. Salga de ahí y encuentre al presidente Baker. ¿Qué ha pasado? Pues, teníamos ya un objetivo así, va de corto plazo y parecía que la cosa estaba más o menos controlada, pero... por eso que tenemos la cosa más a menos controlada pero digamos que todo se ha vuelto a ligar como se saliera de aquí una razón pero estoy a tope están abiertos, veo que ha sido Meryl porque habrá muerto el jefe de Arpa es la primera vez que apunta a alguien con un arma, le tiemblan las manos piensa dispararme un novata cuidado, no soy novata esa mirada nerviosa, el miedo reflejado en sus ojos, son ojos de novata estoy seguro nunca le ha disparado a nadie, no es así habla demasiado ni siquiera ha quitado el seguro a novata le digo que no soy una novata usted no es uno de ellos abre la puerta tiene una tarjeta ¿verdad? ¿por qué? para poder largarnos de aquí ahora parece ser que vamos a retrasarnos ¿qué está haciendo? ¡no piense! ¡dispare! ¿el modo para disparar así? tal vez ha quedado justo me acaban de explicar hace un momento como usar las pistolas pero creo que me llegó a los botones así que tenemos la médica escena también donde se encuentra Snake y Meryl vale pues parece que hay que esperar aquí vale hemos abierto no, hay que esperar otra escena ¿qué rollo? ¿cómo era para disparar? así te pones el arma y con apuntadas no con estos con esto la apuntadas y espero que diga que se puede caer bueno bueno vamos afuera si, ¿podría saltar el centro de aquí? si pero hay que ganar uff, apuestado ¿a qué estás esperando? dispara te lo advertí no me hables como una novati no me oyes dispara no me oyes dispara ah venga venga que me queda poca vida voy a coger la ración que había ahí y ya está uy, si, si, si yo te maté espera, espera, espera ah no me da tiempo usar la ración la ración como quiera que se comience ah venga, venga otra vez venga, venga ¿sabes que la vida toca o no? a ver a ver no, es para que se comience voy a usar la ración y voy a coger la que había abajo por eso lo voy a matar enseguida y a ver me parece que no puedo hacer mucho con esos enemigos va, pobre me aburro a unos fuera ya está a ver y para esto es tres morices de morir así que voy a dejar la colación porque si no nada, rápido y la siguiente no, venga me he perdido, ¿me tengo que quedar aquí o tengo que ir a un lazo? venga no pudele rubla hasta que es que sea y quedase aquí ¿Qué ha sido eso? No entiendo que nada, o algo así ¿Por qué no me será de la vida? Ya está En fin, yo creo que este juego era fácil de morir, pero bueno, morir tampoco está demasiado penalizado Ese Blue ¿Qué pasa? Pues se ha encargado el Baker Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El emulador suena muchísimo más los desenfoques ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé. ¿Qué pasa? El emulador suelta muchísimo más los desenfoques Se nota que enciendes el enfoque para que queda más peliculero y para disimular la calidad de las texturas. A ver, ¿qué nos cuentan ahora? Bueno, yo voy por aquí, a ver si tenemos algo, bueno, esto es para ver la presión, eh, pues lo que yo voy a entrar es donde estaba la presión y todo lo demás, no sé qué, por nada, por aquí parece que no hay más enemigos, no hay más que pueda hacer, así que bueno, creo que no hemos jugado mucho, pero hemos visto un trozo muy importante de la historia, la primera, así cinemática larga después de pasar la intro que como podéis ver nos deja, parece que, al principio parece que la historia se va a solucionar rápido, ¿no? Pero ahora empezamos a empezar a ver un poco de cosas raras, ¿no? Una muerte inesperada del jefe de Arfa y luego pues la aparición de Psychomantis, ¿no? Que tenemos poderes que Snail desconoce y bueno, vamos a ver, a ver qué pasa, sé que lo que va a seguir es la parte del C4, de colocar el C4 en las paredes, creo que primero tendremos que conseguirlo y luego colocarlo en las paredes para llegar a una parte que está bloqueada del escenario, es una cosa también que es muy típico de Metal Gear, de XVM Metal Gear, porque no recuerdo pues en mí en juegos anteriores que pudiese hacer ese típico de destrucción del escenario, y pues ahora sí, es algo, sobre todo entre sí, obviamente, que para mí era bastante original en el primer momento, ¿no? Y bueno, pues vamos a guardar la partida y seguiremos otro día, muchas gracias por estar aquí, vamos a escuchar primero el mensaje de Mei-Lin, que siempre dice algo interesante. Vamos a guardar. Vamos a ver cuánto tiempo llevamos ya. No le he picado. Y bueno, con este consejo de Mei-Lin, terminamos este tercer capítulo, muchas gracias por el vídeo y hasta la próxima. Hasta luego.